Funcionarios de la salud primaria siguen con su trabajo de testeo en las poblaciones de Punta Arenas. La atención a domicilio busca pesquisar casos asintomáticos de COVID-19 para ayudar a cortar la cadena de contagios. Primero realizamos un puerta a puerta invitando a todos los vecinos y a su núcleo familiar a acercarse a nuestro móvil para que se tomen el PCR de manera voluntaria y gratuita. Y luego nosotros empezamos a tomar sus datitos con su carnet de identidad y le tomamos el PCR, no se demora más de cinco minutos en realidad. Las imágenes muestran el operativo para toma de muestras que se hizo con los vecinos de las poblaciones Jardín de la Patagonia y Gobernador Filippi. Es muy bueno que lo vengan a hacer acá, porque así uno no se sale a exponer tampoco, con todo este problema que estamos. Así que no, a mí, yo me avisó la presidenta de la Junta de Vecinos y dije ya, me levanté, no me salí y aquí estoy. Súper bien porque de verdad uno generalmente evita ir a los hospitales por la congestión. O sea, si voy al hospital quizás puedo estar negativa y puedo salir positiva. Entonces uno lo encontró súper buena idea, como súper expedito, una buena opción. En este sector se tomaron muestras a 54 vecinos en la Clínica Móvil de la Corporación Municipal.